Nos dejó un terreno a Arnulfo Lalo y a mí, un terreno y el autobús. En ese entonces, Lalo ha trabajado con Arnulfo. Se autorrentaba ese autobús, lo empezó a usar Arnulfo, se autorrentaba diario, sacaban una renta por ocho años, de los cuales yo nunca, pues yo había mi rollo, yo nunca, una vez sí necesitaba lana y le pedía a Lalo, no recuerdo si 15 o 20 mil pesos, pero cuando yo estoy a punto de perder mi casa allá en el otro lado, digo, acá, hijo, pues yo tengo una lanita ahí, a lo mejor rescató mi casa. Y vengo con Lalo y Arnulfo me dice, necesitas arrimarte porque nunca hemos hecho cuentas. Para esto, pues yo sé por qué, pues mis primos ahí trabajan con Arnulfo y ahí donde se bajaban para pagar la renta. Entonces ellos saben cuánto se rebajaba, cuánto se cobraba de renta y en ese tiempo Arnulfo trabajaba miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y no trabajaba, trabajaba tres, cuatro veces y era, él rebajaba renta por evento. O sea, si eran, eran tres mil pesos lo que sacaba de renta, pero el martes jalaban dos veces, eran seis. Sí, el miércoles, el jueves jalaban tres, el fin de semana cuatro, cuatro y cuatro, o sea, yo llegué a un tiempo que le dije, eh, buenito, una lana, güey, a ver si hacemos cuentas ahí para... De volada, dijo. ¿De qué? ¿Quién? Lalo. De lo que se renta el autobús, güey. Ocho años nunca hemos hecho cuentas. Así, siempre ponemos su cara así como que él nunca sabe nada y... Y nunca dice nada. Bueno, ocho años. Hazme cinco años, güey. Dije, no quiero miércoles, jueves, viernes, fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y no quiero dos, tres, dobletes, tripletes, cuatro, tripletes. Nomás sencillo. Viernes, sábado y domingo. Cinco años. Casi tres millones, dos millones y perros. Entre tres, Arnold Fulervío. Ah, es una lanita. Era como un millón por cada quien. Era más porque estoy haciendo fuerzas de cinco años. Eran ocho. Se había rebajado en todo. Es que, güey, tú no sabes. Pintaste el camión nomás una vez. ¿Cuánto fue la pintura? Tiene un autobús. Cincuenta, cien mil pesos. Cien mil. Y unas baterías porque se las robaron. Y ponle llantas. ¿Cuánto? En todo. Ponle otros cien mil pesos. Para tres millones, más de tres millones. No, nada. ¿Sabes qué? Yo a mi hermano lo maldije. Y le dije, ojo, no se vale. Papá reventó y me habló por teléfono. ¿Qué tienes, cabrón? ¿Qué tienes con Lalo? Y que le enseñan. Y papá, es que, para empezar, tranquilo. No son pedos de usted. Por eso, güey. Pero si yo estoy haciendo algo para que se alivianen y resulta que se... Pero es que yo nomás estoy pidiendo lo que es mío. Entonces, no. No es mío. Usted no lo dio, ¿no? Sí. Pues es que Lalo... Y nomás haciendo cuenta, mamá, se alteró. Le dije, no, 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 no. No, padre. No, 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 no. Y empezó a alterarse y lloré con él. Le dije, no, papá, déjeme. Yo no cruzaba para acá. Era cuando no cruzaba. Déjenme nomás es que... Todo eso lo manejabas por teléfono. Pues eso, cuando cruce para allá, yo voy y le doy la mano a mi hermano. Le doy un abrazo. Le dije, dinero, no. Le dije, nunca he tenido nada en mi mano que diga Carlos López. Hasta que yo vea algo aquí que diga Carlos López. Entonces, le dije, sí, cierto. Le dije, porque ni dinero. Nunca he tenido nada. Y hasta que no lo tenga. Y nomás que en este caso, nada más, échele cuentas. Así como las hice yo. De cinco años y sencillo. Vienes hoy domingo. Y no hay. Pues, se me bajó un poquito de coraje. Y le dije a los menos, ¿cuánto hay? No, pues, ahorramos 15 mil pesos. Dije, mi hermana, ve para allá. Ve para allá. Y traen... Necesito lo que sea, pero yo no necesito dinero. Pues, además, tú creo que me mandó 10 mil. Él todavía sacó su parte. Cuando ya se había metido, no sé si todavía los tengan o no, pero más de tres, más, era mucho, más, no sé, tres, cuatro millones. Entonces, no hubo más que 15 mil pesos, de los cuales me dio 10 mil. Entonces, a mi carnal Arnulfo también le hizo chingaderas porque mi mamá me platicó que una vez llegó Arnulfo llorando porque... Se me daba cuenta donde la luz se encargaba de las fechas, vamos por tanto y le reportaba tanto. Y yo, 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 yo... Y yo, 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 yo...